Nunca me sentí tan solo como cuando ayer de pronto lo entendí Mientras callabas, la vida me dijo a gritos que nunca detuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que será de pronto en forma natural Llegó de fuego, si la fuerza se marchita sin tener principio y me llega a sufrir Y ahora tal vez no puedas entender, que si me parece que estoy bien Y ahora tal vez no puedas entender, que no te vuelvas si no quieres ver Que lloro, porque se muerde que lloro sin ti ¿Ya? ¿Cómo dices? Y lloro por ti Y lloro sin 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 ti ¿Qué más? ¿ side of the way? que ella me extendió y me espera en mí ¿Y qué? ¿Y yo? Ahora nos vamos con el otro lado ¿Y aquel? ¿Y eso?